Canta libre, canta siempre, canta tu canción Canta en este mundo de ilusiones, sin drogas ni dolor Quiere cantar, solo canta buenas intenciones Esa es la evolución Canta libre, canta con el corazón Ya está soñando en tu canción, es esa evolución Canta un mundo de amor, sin guerras ni tristezas Inspirado en tu canción, es esa evolución Canta libre, canta con el corazón Canta soñando en tu canción, es esa evolución Canta libre, canta con el corazón Corazón, canta soñando en tu canción Es esa evolución Canta libre, canta con el corazón Canta libre, canta con el corazón